Este video tiene groserías, así que si eres niño... Bueno, empezamos. Ayer me encontraba haciendo el 2 en el baño. Cuando de repente, viene Marina y me canta. Después de eso me dieron ganas de hacer un video, que es el que están viendo ahora XD. Y como no se me ocurría nada, procedí a entrar a la Dripue, donde después de ver a tal asquerosidad, decidí hacer esto. Un día en otro canal, pero en el canal de Carlitos Bloques. Así que comencemos esta basura de una vez. Bueno, estamos acá, en un nuevo video. Es que me prende la luz. Estamos acá en un nuevo video para el canal, y hoy vamos a hacer el tipo de madres. ¡Eso ya lo había hecho un video hace bastante, 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 tanques y este video en mi canal que fue borrano. Hoy vamos a hacer el tipo de madres, versión 2 en mi canal, informado en el canal de Carlitos Bloques, y... ¡Eso va a dar el medio! La que no tiene carácter. ¡No, no, 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 no! ¡Ya voy! ¡Hijo, por eso me специan comer! ¡Yam, yam, 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 yam! La que sí tiene carácter. Vení a comer. Vení a comer. Dejame de molestar. ¿Aquí no es así, pendejo? Ya vos, aquí la vida la pongo así. Sí, pendejo, es una mierda. La que siempre se come el engaño. Voy a ir al baño. Ojo, voy al baño. ¿Qué? ¿Cómo que este pendejo todavía está despierto? No, papá, que se viene mi mamá, boludo. Mierda. Ya está de ahí. La que le chupa un huevo. Mamá. 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 Mamá, mamá, mamá. Mamá, 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 mamá. Voy a ir parando un segundo. Anda a cagar. ¡Joder puta! La que miente al respeto de su pasado. ¿Cómo te vas a emborrachar y llegar a esta hora? Ah, y bueno, lo hacías. No, yo nunca lo hice porque en mis tiempos no éramos así de pelotudos como... ¡Joder puta! 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 Si te gustó dale like, 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 dale like y dale dale a la legal handle. Es más tonto de lo que supuse. A ver, estamos acá en un nuevo video de... ¡Ayaja! Empezamos ya el video de una... ¿De verdad nuestra abuela con un celular sería tipo...? ¡¿Y por qué es que sale? ¡Es una! ¡O sea, a quién no le pasó! ¡Sí, güey! ¡No mames! A buscarle el día La que discrimina ¡Mamá! ¿Qué? Venía a ver que ya nació mi hijo A la papa, vamos a ver ¿A verlo? Sí, mirá, agarralo, es macho ¡Ay, mi hijo! ¿Por qué? ¿Qué tiene? Nada, nada, está re lindo Está re lindo La que no tiene piedad Abuela, dame comida ¡No jodas! ¿Qué es esta que voy a dar, hijo de ti? La que te da plata sin que tu mamá lo sepa ¡Ay, mi nietito! ¿Qué pasa? Que mañana tengo que meterse a mi novia Y no tengo un peso ¿Seguro? No, no tengo nada, mirá ¡Ay, carlito! Pero es un tonto ¡Mirá tu boxer! ¡Mirá tu boxer y no y a tu mamá! ¡A lo da! Parecía una cagada 1 2 3 y aprovechando este momento un saludo para este video lo estoy haciendo básicamente para ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!